Atender la salud y prevenir enfermedades a tiempo es el objetivo de la Brigada Médica Gratuita que realizan Alcaldía, Cruz Roja y Ministerio de Salud. La unidad móvil con profesionales visitan cada día de la semana los diferentes barrios de San Lorenzo. Nos encanta servir a la comunidad, estamos prestos para dar las atenciones de prevención como son profilaxis, aplicación de flujo para los niños y para las personas adultas en caso de una exodoncia, pero usted sabe que estamos viviendo con un poquito de precaución. Sabe que el municipio siempre está colaborando con ellos barrio a barrio, día a día y esperamos atención, esperamos que acudan porque de eso depende nuestro trabajo, porque el paciente es nuestro vivir. Ciudadanas como Luisa Suárez están atentos a la llegada de esta jornada de salud y aprovechan la gran oportunidad de atenderse y recibir su medicina sin costo alguno. Para mí es mejor que todos acudamos a los barrios donde estén las Cruz Rojas, las abrigadas para que seamos atendidos y así la medicina no tenga medicina. Muy buena, ya que se está prestando este servicio y pues se nos presta este servicio y la oportunidad hay que aprovecharla, por favor acérquense para ser atendidos. De igual forma, Virginia Quiñones, quien acudió por una dolencia en sus dientes, mostró su alegría por el trato que recibió y lo rápido que la atendieron. Buena atención siempre a los doctores, aquí igual en el hospital son buenos doctores y nos atendieron bien. Al momento son más de 700 las personas, entre ellos niños, niñas, jóvenes, adultos mayores y mujeres embarazadas, quienes han sido atendidas en medicina general, obstetricia, odontología, pediatría, de acuerdo a una planificación previamente socializada con los vecinos de cada sector. Bueno, invito a todos los moradores del cantón San Lorenzo a que acudan a la atención médica para que así puedan prevenir las enfermedades. Por un San Lorenzo ordenado, sano y seguro, Glenn Arroyo, alcalde.